A pesar de que no coinciden en los platos, semana tras semana aparecen mensajes de ida y vuelta entre el presentador por excelencia de Mediaset y la colaboradora más buscada de este momento. En esta ocasión han llovido los cuchillos más que nunca, y es que después de que Jorge Javier plantase nuevamente cara en supervivientes a Rocío Flores durante el debate del programa, a raíz de que la defensora de Valeria airease una bronca fuera de plato con ella, tras el último conexión Honduras y después de llamar a Olga manipuladora, el presentador aprovechaba la oportunidad para bromear socarronamente, diciendo, aprovecha que hoy no está. Una frase sutil pero que llega después de que día sí día también, Jorge Javier hace a Rocío Flores, que no quiera compartir, plato con él. Las reacciones no se han hecho esperar y el lugar elegido ha sido el plato de Ana Rosa Quintana, donde como cada viernes Rocío Flores no solo ha mostrado su apoyo a Olga, sino que ha desmentido también estas palabras que hablan de una calorada bronca fuera de cámaras, y tanto para la defensora como para el presentador iba a dirigir un mismo mensaje. Me parece muy sucio, sentenciaba estos ataques.